El licenciado Carlos González, quien hizo la denuncia en contra de la licenciada Midarmia Cabrera, que en su papel de notario ha certificado documentos sin validez, con firmas farsas valiéndose de su poder, ha provocado que invaliden los procesos legales que han hecho para sacar los títulos a sus propiedades, según el denunciante. Donde la señora Mildami, de Gracia Los Santos, no ha despojado, ella siendo notaria, no ha despojado de una propiedad a los señores, a la familia González, con actos notariales falsos que ella ha hecho, firmado por ella, valiéndose del poder que ella tiene como oficial de recibir aquí en Baní. También mostró un acto de ratificación acusando al notario de invalidar los títulos por un acto de nulidad de deslinde, ya que una persona estaba dentro del terreno al momento del proceso y el agrimensor actuante no lo notificó, creando otro problema, pues el artículo 69 de la ley 101-05 de Derecho Inmobiliario indica que hay que notificar a todo aquel que esté en un terreno ajeno. El gobierno no puede explicarla, donde se observa que ellas nos demandan a nosotros, es un acto de nulidad de deslinde, porque una persona estaba dentro de un terreno de nosotros y el agrimensor, no es culpa de nosotros, nosotros cuando estábamos y el agrimensor no la notificó a esa señora. González confirmó que tuvo que acudir a la prensa para que llegue el mensaje a la licenciada Midarmia Cabrera, quien es además juez de la primera circunscripción de Baní, ya que la han citado por siete ocasiones y nunca ha hecho acto de presencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en Santo Domingo, alegando que se encuentra enferma o fuera del país. La próxima cita es para el martes 26 y, según González, tiene la notificación del fiscal de notarios, donde autoriza que comparezca personalmente, ya que siempre envía a su abogado. El representante de los hermanos González Jiménez, que reclaman los terrenos, dijo no entender que el mismo juez que le otorgó la propiedad, de igual modo cancela la sentencia, los trabajos de deslinde, el título, la constancia anotada, lo que le dé el derecho de poder deslindar y obtener el título, por lo que necesitan la presencia en esta ocasión de mirarme a Cabrera, pues ella es la notario que firmó los documentos que están en litigio por problemas de falsedad y deslinde.